A ver, me habla usted de crear un grupo, por decir, algún tipo de tema. No, a ver, es un... A ver, ahorita lo que se está haciendo, un grupo de intervención rápida, es un grupo táctico, que esté a disposición de las unidades especializadas y actúe de acuerdo al requerimiento que solicite dicha unidad. ¿Qué vale decir? Va a salir del contexto normal. Ellos van a tener mucha experiencia, van a adquirir conocimientos que nos van a dar instructores muy especializados. Estamos hablando de vehículos de conocimiento, todos conocemos acá esta gloriosa unidad de combate cercano a Suárez, élite de la policía. De esas unidades están poniendo cuatro instructores de Lima que están llegando en diez días. y a ellos ya se les pone a disposición del curso. Voy a adelantar los hechos, pero entre el lunes ustedes van a tener conocimiento de algo que estamos esperando. Y que, por si acaso, que yo lo voy a comentar. ¿Ustedes han estudiado en la ubicación para captar a los marcas que han aceptado últimamente? Estamos bastante adelantados. Ya se presentó un informe. No quiero adelantarme a los hechos, por favor. Ustedes saben que si yo digo algo acá, lo que yo voy a hacer es alertar. Y eso es lo que no pretendo. ¿Los han identificado? Sí, a todos ellos. Plenamente. Plenamente. Sí, plenamente. Hemos entendido que es un número de garantizar en este año hay aproximadamente unos 38 centímetros. ¿Aquí está la foto? ¿Aquí está la foto? En toda la región. Sí, sí. Gracias a Dios. Sí, está definido. Estamos tomando todas las previsiones. Ahora, ¿cómo se trata? Es un tema bastante delicado y ustedes lo saben. Pero todo pasa por seguir el protocolo. Desde la atención. Llega la persona y ¿cómo se la entiende? ¿Cómo se la entiende? ¿Cómo se la entiende? ¿Cómo se la entiende? Todo va por eso. Y después seguir los protocolos, hacer las elecciones respectivas. Y no solamente que de ahí, sino que tenemos que continuársela. Si a una señora está amenazada, hay que ir, hay que rondar con el patrullero, hay que llamarla, hay que ordenarla. No solamente es recibir la denuncia de la EPD. Entonces, lo que sí estamos haciendo nosotros, y acá no me dejan mentir los señores comisarios, es hacer el seguimiento. Y las diligencias posteriores. Y eso creo que ha hecho de que seamos una de las regiones con menor índice, en cuanto al feminicidio. Tentativas han habido cinco. En el feminicidio, ¿cuáles son las medidas que se van a dar? Yo, a ver, vamos a hacer un poquito, lo que estoy haciendo yo, pero ya en la manera muy particular, las coordinaciones, alguna universidad que tenga el equipo necesario. Nosotros no tenemos ese equipo. Pero sí, también hemos tenido muchas quejas con respecto al tema que usted me está tocando, estos videos con estos, vehículos y sobre todo motocicletas en escape libre, y hay unos otros casos similares. Pero se están haciendo las coordinaciones para la comunidad. Nosotros no contamos con esos equipos. La municipalidad. La municipalidad. Y también algunos uniarciarios. Entonces, estamos haciendo las coordinaciones, la repito, para ver de qué manera podamos utilizar esos equipos que pueden ser brindados por otras instituciones. ¿Ustedes tienen una buena cantidad de efectivos en el servicio turístico en la de Puerto? ¿El Ministerio de Salud ha coordinado combustible? Depende de él, ¿no? Pero la Dirección General de Servicios para unitar, evaluar, tener cierto conocimiento de la policía turística para evaluar algunos casos como Juan Rubio y el Chico Año, el Padre de Dios, y también traba algunos, bueno, y el reciente caso del americano que entró a Tarapón, entonces eso sería, ¿hay alguna preparación, alguna coordinación? Porque sería importante que se dé esta actividad como las cosas preventivas, ¿no? La dictadura. Nosotros, le agradezco la pregunta, tratamos de estar un poquito adelantados y específicamente el tema que usted está citando, o sea, hemos tenido unas charlas, hemos recibido unas charlas de nuestro policlínico, nuestra posta, ahí estaba el coronel, hemos recibido los efectivos que están en el aeropuerto, y no solamente en el aeropuerto, sino también de otras unidades especializadas, han recibido una capacitación bastante básica respecto en el aeropuerto. Este cliente que se está suscitando, pues, es de público conocimiento. Ahora, para nosotros, lo más importante es siempre estar acompañados con las personas de salud que tienen un conocimiento más alto, porque de repente es algo muy superficial, sin embargo, si nosotros tenemos, de repente, observamos a una de estas personas que puede presentar algunos de estos síntomas, se comunica de interno. Eso sí lo tienen muy presente los efectivos que están trabajando, laburando en el aeropuerto. Eso sí, se va a poder acabar ya, porque ya ellos han tenido ya una charla.